Ahí te estoy filmando Aquí estoy manejando la lancha Y estoy con mi mamá, con mi papá Y me voy a arrancar con mi amigo Y por aquí me he pasado súper bien El día con el sol es muy agradable Esta, aquí también tienen una parte para hacer asado Voy a poner el piloto automático Ahí lo puse Es el piloto automático, entonces yo ahí no tengo que hacer nada Y muestra el asado, yo te muestro Yo te muestro lo que muestra el asado Esta es la barrilla Cuando uno abre aquí, pone qué sé yo La carne, lo que queráis comer Y después cierra Y se olvida hasta 10, 5 minutos más Y después aquí uno se sienta Y puede ir comiendo y chumando Mientras navega ¿Qué opináis? Excelente, ya, chao los mismos Ya, bellas Ya, bellas